Cuando el mar es Nicolás, el plan pueblo querido, a ti te vi a cantar. No crean que te había olvidado, o el que ya no vivo aquí. La pobreza me ha obligado, a vivir lejos de ti. Si vieras cuanto te extraño, y a todo lo que hay aquí. Son tus juguetes, con eso hay que lograr. Y su gente se distingue, por su gran capacidad. Aquí encontrarán de todo, en el pueblo y ayuntar. Hay un mensaje, sus fiestas, sus tradiciones. En sus fiestas patronales, es como su platicar. La fiesta del Día del Campo, es hoy expedicional. En noviembre, a la patrón, siempre la han de festejar. En noviembre, a nuestra madre, y que me da soledad. Toda su gente se une, para venirle a cantar. En noviembre, a la patrón, siempre la han de festejar. Temprano, las mañanitas, despejando un año más. En noviembre, a la patrón, siempre la han de festejar. En noviembre, a la patrón, siempre la han de festejar. ¡Vamos a noviembre, a la patrón, siempre la han de festejar! La gracia viva, debemos de continuar.